Los dos se hizo de Cristo Juan 1.14 dice Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Dios se hizo carne. Él se encarnó en el hombre llamado Jesús. 1 Corintios 15.45 dice Fue hecho el postrero Adán, Espíritu, vivificante. El Señor llegó a ser el Espíritu. Luego de ser levantado de entre los muertos, Él fue llamado el Espíritu vivificante, puesto que este Espíritu es el Espíritu vivificante, da vida e imparte a Dios en aquellos que creen en Él. Por ello, la Biblia dice Que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si Dios no se hubiera hecho un hombre en la carne, no habría podido efectuar la redención. Pero una vez que se vistió de carne, como cualquier otro ser humano, Él fue restringido en dos aspectos. Fue limitado en el espacio y también fue limitado en el tiempo. Por ejemplo, si un hombre se encuentra en Tianjin, no podría estar en Beijing o en Shanghai al mismo tiempo. La muerte de Cristo no fue solo para llevar nuestros pecados. Su muerte también lo liberó de su carne para que llegara a ser el Espíritu. Ahora, como Espíritu, Cristo puede estar en todas partes, gracias a que Él ya no está limitado por el tiempo y el espacio. Todos podemos ser uno con Él en cualquier momento y en todo lugar. Para regenerar al hombre En el primer nacimiento, el hombre obtiene la vida física y en su segundo nacimiento obtiene la vida de Dios por medio de Cristo. La Biblia le llama a esto regeneración. Juan 3.3 dice, El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un cerdo no puede ser parte del reino de las ovejas al enseñarle cómo mejorar o ser regulado. Debe tener la vida de una oveja. Del mismo modo, si un hombre quiere formar parte del reino de Dios y vivir una vida santa, no podrá lograrlo por medio de educación, reformas o regulaciones. Él debe recibir la vida de Dios. La regeneración es nacer del Espíritu Santo. Si tú estás dispuesto a seguir el sentir dentro de tu espíritu, confiesa tus pecados a Dios e invoca el nombre del Señor Jesús. Puedes usar tu espíritu para creer y recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Seguramente contactarás a Dios en tu espíritu y podrás recibir la vida de Dios. Una vez que la vida de Dios entre en ti, será regenerado. El significado de ser un cristiano Un cristiano es una persona que ha recibido la impartición de Dios. Dios primero se imparte a sí mismo en nuestro espíritu, Luego, desde nuestro espíritu, Él se extiende a nuestra alma. Finalmente, nuestro espíritu, alma y cuerpo serán llenos y saturados por Dios. La Biblia le llama a esto glorificación. Este es el propósito de la vida humana. Este es el significado de ser cristiano. Este es el plan de Dios para ti. Este es el plan de Dios para ti.